Justo veamos quién es Lenín Moreno, candidato presidencial por el movimiento oficialista Alianza País. Él nació en Nuevo Rocafuerte en 1953, es administrador y docente de secundaria. Entre 2007 y 2013 fue vicepresidente de Ecuador, periodo durante el cual apoya a personas con discapacidad, creando la misión solidaria Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara, con el mismo fin. En diciembre de 2013, Moreno fue nombrado por Ban Ki-moon como enviado especial de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, cargo que desempeña en la actualidad desde Ginebra. Gracias.